Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a Esta es su casa, bienvenidos a Trago del Mundo. Mi nombre es José Guillermo Pérez Bartend, desde Tabata, Resto Bar. Y hoy estaremos preparando un riquísimo coctel de doctor llamado Sugar Daddy, cual base alcohólica es el whisky. Después de la intro vienen los ingredientes. Hola, ¿qué tal? Y estamos de vuelta para conocer los ingredientes de nuestro Sugar Daddy, nuestro coctel de doctor. Y para eso primero necesitaremos los siguientes utensilios para preparar. Una coctelera que tenga en su casa de dos cuerpos o lo que ustedes prefieran. Nuestra pinza que saben que nunca falta. Un giga, que es para ser exactos, nuestra espumbar. Y bueno, recuerden que si necesitamos hielo, es nuestra pala de bar que está aquí. Para nuestra cristalería utilizaremos lo que es un vaso largo, un vaso corto, que ustedes prefieran, que ustedes tengan en su casa, que les pueda ser de utilidad. Y de ingredientes utilizaremos lo que es whisky, un whisky más que todo. Si saben lo que es el whisky, saben que vienen de Tennessee, ahí en Estados Unidos. Este, jarabe simple, zumo de maracuyá y zumo de naranja. Muy importante, si pueden, si pueden, usen naranja tangelo esta que tengo yo aquí. Que es como más dulce, le da más contexto y más sabor al cóctel. Ahora que sabemos los ingredientes e insumos, después de la publicidad, venimos con la preparación. Hola, ¿qué tal chicos? Ya estamos de vuelta para conocer la preparación de nuestro cóctel Sugar Daddy. Y como siempre, primero que nada, le colocamos hielo a nuestro vaso, para ir enfriando sus paredes. Con nuestra tuctelera, los dos cuerpos, también lo ponemos a enfriar. Ya saben, como siempre, le damos unas vueltas a nuestro vaso. Y comenzamos a colocar nuestros ingredientes. Como les dije, el zumo de maracuyá, le ponen una onza nada más. El zumo de naranja, como se los dije, el zumo de naranja tangelo, entonces son dos onzas. Completas. De nuestro jarabe goma, una onza y media. Eso, muy bien. Y de nuestro whisky, como se los dije, este whisky es un... Traten de usar el whisky de Tennessee, el Whiskey, el whisky escocés también, también les queda, pero... El cuerpo con lo que le hice, se siente mejor. Y es un... Son dos onzas. Después ya tenemos esto, colamos... Entre exceso de agua, esto es la tuctelera. Y... Coctelamos. Fuertemente agitamos. Y antes de servir, retiremos nuestro exceso de agua. Vamos. Y colocamos hielo nuevo. Ya conocen el procedimiento. Hasta arriba. Y servimos. Este es un cóctel bien refrescante. Cuando lo creamos fue para quitar la sed, pero que siempre estuviera bien predominante lo que es el... El whisky, pero normalmente no lo encontramos en tragos muy largos. Tienen tragos cortos más que todo. Y... Comenzamos a decorar con una brocheta de... Arándanos y fresa. Y hierbabuena, para darle ese aroma que necesitamos. Y terminamos... Con un poco de naranja y aquí donde lo tienen, el sugardadí. Espero que les guste. Recuerden que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino para la salud. Hasta la próxima. 3, 2, 1... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!